Música 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 No que bueno, a ustedes se partó súper bien y bueno, así que bueno, que venga mañana con todo hecho, como siempre y bueno por mañana te veo, ¿vale? Bien, dale, no, por nada Música 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 No, 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 no. No, 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 no. Hoy tuvo un muy buen día. Estuvo muy panlachina con sus compañeros y hasta le prestó una amiga a sus personas. Mañana tenemos una excursión al zoológico. Lo veremos media hora más tarde, más o menos. ¿Podés pedir permiso para que te deje salir del centro a esa hora? Supongo que no habrá problema, ¿no? Como el tratamiento viene tan bien. Gracias. 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 Gracias.